Rápidamente vemos síndrome de Bessett, que esto es una vasculitis de vasos pequeños. Podemos considerarlo o verlo en la sección de vasculitis, pero también lo podemos ver en la sección de patología de vía oral. Entonces vemos cuadro clínico, etiología, que en parte es desconocida, y asociaciones. Cuadro clínico de síndrome de Bessett es la triada clásica de uveitis. Uveitis con úlceras genitales y con las úlceras aftosas, aftos, úlceras. Más, a veces también tenemos el tema nodoso. Ahora recordemos que las úlceras aftosas son úlceras bastante dolorosas, es una úlcera superficial de la mucosa, y estas úlceras son recurrentes. Ahora etiología, la etiología es desconocida, pero en parte puede pertenecer a vasculitis, o se puede dar por vasculitis de vasos pequeños, en donde esta vasculitis se da por depósitos de complejos inmunes, como lo vimos en la sección de vasculitis. Ahora asociaciones es, se asocia a infecciones, entonces cuando el paciente tiene una infección principalmente viral, como infección con el parvovirus, o infección con el virus del herpes simple, el paciente puede desarrollar síndrome de Bessett. Y también se asocia a pacientes que tienen el HLA-B51. Ya mucho más específico en videos anteriores vimos que es el HLA, pero básicamente tenemos, aquí esta es una célula, y aquí está un linfocito T. Esa es una célula que expresa el MHC1, expresa el MHC1. Entonces, esta célula está infectada y a través del MHC1 que es esta molécula va a expresar una proteína del patógeno que haya infectado a esta célula. Y este que es un linfocito T, CD8 positivo, reconoce a este MHC1. Ahora no es así de fácil como que reconozca al MHC1, pero ya esta especificación la vimos en el video anterior. Aquí básicamente es el CD8 reconoce al MHC1. En realidad es el receptor del linfocito T, pero vamos a poner como el CD8 es lo que reconoce el MHC1. Y es este el MHC1, el que es la vía por la cual la célula infectada le presenta un pedacito, un antígeno de lo que infectó esta célula al linfocito T. Y finalmente el linfocito T va a matar por apoptosis a esta célula. Hay varios tipos de MHC1, es MHC1A, MHC1B y MHC1C. Hay varios subtipos de estos, uno de ellos es el HLAB51. MHC y HLA es prácticamente lo mismo. MHC y HLA es prácticamente lo mismo. Entonces aquí estamos hablando de pacientes que tienen un subtipo específico de esta molécula, que es la molécula de las células infectadas que presenta el antígeno al linfocito T. El subtipo B51 se asocia a que el paciente tenga síndrome de Bessett, que es UBITs, úlceras genitales, úlceras aftosas, eritema nodoso. Y el cuadro puede durar de una a cuatro semanas. La etiología en parte es desconocida, se asocia con vasculitis de abusos pequeños por depósitos de complejos inmunes y frecuentemente se presenta después de infecciones.